Cracks, estas son las noticias breves que no pueden esperar hasta mañana. Ousmane Dembélé ha vuelto a París y este jueves pasará las pruebas médicas y firmará para su nuevo equipo por cinco años a cambio de 50 millones de euros, dice Radio Monte Carlo. Le Quip agrega que si Luis Enrique lo pide, el francés incluso podría ser parte de la convocatoria para el partido del sábado con El Orient. También Radio Monte Carlo informa que el Al-Hilal quiere llevarse a Neymar y a Berratti. En caso del brasileño, el equipo árabe está en conversaciones con los parisinos, pero deberán convencer al jugador que no quiere abandonar Europa. Según el diario AS, el PSG le daría salida por 150 millones de euros o una sesión con opción de compra obligatoria. Por cierto, sobre el centrocampista italiano, medios en Francia apuntan que el Al-Ali ya no está interesado en ficharlo. Mientras, Le Quip publicó el listado de jugadores que están en venta pues no están en los planes de Luis Enrique, Neymar, Mbappé, Berratti, Bernat, Wijnaldum, Draxler, Paredes, entre otros. Además, Equitique y Renato Sánchez entrarían como parte de pago en el traspaso de Colomuani. Limpia total en París. En Inglaterra reportan que el Chelsea lanzó una oferta de 55 millones de euros por el centrocampista Romeo Lavia, que aún no fue respondida por el Southampton, dice el Daily Telegraph. El Liverpool también está interesado en el jugador y habría ofrecido 52 millones, aunque fue rechazada. Siguiendo con los Blues, el medio The Independent informa que se ha avanzado en las conversaciones para fichar a Moises Caicedo, pero el Brighton ahora exige una tarifa fija de 90 millones de libras y 10 millones en variables. Pochettino quiere tener disponible al ecuatoriano para enfrentar este domingo a Liverpool en Stamford Bridge, agrega The Guardian. Como te contamos en titulares, Benjamin Pavard está en el radar del Manchester United para reemplazar a Harry Maguire y Sky Sport desde Alemania, asegura que el defensa es la opción preferida de Ten Hag y el jugador quiere unirse a los Red Devils. La operación se haría por unos 35 millones de euros. Nos quedamos en Manchester porque de última hora se rumora de una posible lesión de gravedad de Mateo Kovacic, aunque aún sin confirmación oficial. En España reportan que Toni Kroos y Luka Modric iniciarán el primer partido de liga desde la banca. Chouameni, Valverde, Kamavinga y Jude Bellingham serían los titulares en el debut de este sábado ante el Athletic de Bilbao en San Mames. Prensa en este mismo país apunta que el Atlético de Madrid está atento a la situación de Ansu Fati, quien no tendría asegurada su continuidad en el Barça y sería uno de los candidatos a ser transferidos. Vitor Roque no llegará a Barcelona en agosto, así lo confirmó Matos, CEO del Atlético Paranaense. No tiene ninguna posibilidad de marcharse y unirse al Barça en el verano. Se irá en enero, ese era el pacto y se va a respetar. Lo necesitamos para los últimos 20 partidos y para clasificar a la Copa Libertadores 2024. En Ecuador, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, Independiente del Valle no pudo contra Deportivo Pereira, empató a uno y quedó abajo en el global. El equipo colombiano avanza a cuartos. Mientras en la Bombonera de Buenos Aires y con el debut de Cavani, Boca y Nacional igualaron a dos y definieron desde los 11 pasos, donde los argentinos ganaron 4 por 2 y también pasan a la siguiente ronda. Y en San Pablo, Palmeiras y Mineiro no se sacaron ventaja. El Palmeiras ganó 1 por 0 en el global y será rival del Deportivo Pereira. Estas fueron las noticias que no podían esperar. Suscríbete al canal para estar siempre muy bien informado. Y nosotros nos vemos en el próximo video.